Ay, no, pero la no me deja... Ah, no, ya está grabando. Bueno, pues. Esta presentación que les voy a poner ahorita es sobre reptiles, que la clase pasada que les dio esta Maritzel, a algunos de ustedes les comentó que les interesan mucho los reptiles, y pues para eso vamos a hablar ahorita de esto. Y pues, por favor, si pudieran avisarme ahí cuando se ve. Sí, maestro. A ver, se ve. Va. Ay, llémenme a Alejandro. Sí, se ve. No se preocupen. Alejandro está bien, maestro, pues como que no. Sí, sí. Pues primero, pues sí me gustaría escucharlos con esto, que es... La pregunta es, ¿qué es un reptil? Ahí se me fue un acento, perdón. Porque pues primero, antes de empezar a hablar de ellos, estaría bien que pudiéramos definirlos de alguna manera, decir para nosotros qué son. También pueden ponerlo en el chat si quieren. Son los animales que reptan. Muy bien, muy bien que reptan. ¿Quieres decirnos qué es reptar? Sí, reptar es arrastrarse. Sí, exacto. De hecho, la palabra reptil viene del griego, me parece, que es justo de eso, de la etimología, que son los animales que se arrastran. Muchos de ellos tienen patitas cortas y por eso van como pegados al suelo. Bueno, ¿alguna más? ¿Alguna más tiene una idea de qué? ¿Cómo podemos decir cuáles son los reptiles? ¿Qué hacen? ¿Son los papás, tal vez? Pues un reptil, creo, pues yo pienso que es un animal que vive en paz y... Un animal que vive en paz. ¿Que vive libre? Pues sí, miren, pues les voy a poseer unas imágenes y me gustaría ver si ustedes qué piensan, si es un reptil o no. ¿Va? El primero sería este. ¿Ustedes creen que es un reptil? Sí. ¿A época sí? ¡No, no! ¿No? ¿Ok? ¿Es de aquí el de la camaleón? No, este es de aquí, el de la esquinita, el perrito. Sí. Este pues lo conocemos todos, ¿no? Es un perrito, es un mamífero. Entonces este no. ¿Este de acá de la otra esquina? ¿Lo conocen? ¿Creen que es un reptil? ¡No! ¡No! No, la verdad, este es un delfín. También es un mamífero. ¿Este? ¡Sí, sí! ¿Sí? ¿Alguno sabe cuál es? El cocodrilo. Sí, exacto, es un cocodrilo. ¿Qué tal este de aquí? ¡Sí, sí! También es un reptil, es una serpiente, víbora, depende. Depende cómo le llamemos la especie. ¿Qué tal este de acá? Este está un poco más difícil. ¿Qué opinan? ¿Este no lo han visto antes? ¿No saben qué es? ¡Oh, sí! Pero no recuerdo el nombre. Y así, al puro ojo, ¿crees que tal vez es un reptil o tal vez es otra cosa? ¿Otra cosa? Sí, este animalito se llama ajolote. Este, a diferencia de estos dos que ya dijimos que son reptiles, es un anfibio. Que son muy, bueno, tienen diferencias los reptiles de los anfibios, pero eso pues lo podemos ver después. Pero entonces es un anfibio, no es un reptil. Y a ver, este más, este otro, que está aquí abajo. ¡Sí! Sí, esta es una iguana, también entra dentro de lo que consideramos reptiles. Y por último este. ¡No! No, ¿verdad? Esto es una rana, es un anfibio. Si se dan cuenta, nosotros ahorita, por alguna razón, asociamos más estos tres con ser reptiles. Les vemos como ciertas características similares, ¿no? Tienen como escamas, se arrastran, que es lo que nos decían hace rato, reptan. A diferencia, por ejemplo, de estos dos que son anfibios, que aunque tienen un parentesco, estos, este, son más lisitos, tienen la piel más suave y húmeda. Entonces, a ver si estas palabras son, no suenan un poco raras a ustedes, pero los reptiles normalmente los atribuimos a ciertas características. Una de ellas es que son vertebrados, a lo mejor ya han escuchado esta palabra para referirse a otros animales, significa que tienen una columna vertebral, como la que tenemos nosotros, que es la que nos da hasta como el soporte a nuestro cuerpo, a nuestra espalda. Por ejemplo, en las víboras, aunque parezca que están así acostadas y todas ellas, también tienen una columna vertebral. A diferencia, por ejemplo, de otros animales que tienen como esta forma como de lombriz, bueno, esta es una lombriz de tierra, ellos no tienen una columna vertebral. A ellos y otros animales les llaman animales invertebrados. Otra característica es que son tetrápodos, esto significa que tienen cuatro extremidades, cuatro piernas, cuatro patas. Por ejemplo, nosotros, ¿no? Tenemos dos brazos y dos piernas. Que aquí está muy curioso, ¿no? Porque las serpientes ellas no tienen. Pero aquí lo que pasa es que en realidad, en algún momento de su historia evolutiva, los ancestros, los abuelitos de las serpientes, de las víboras, tuvieron cuatro extremidades. Igual que los cocodrilos, igual que nosotros los perros, y los perros. Pero estas en algún momento las perdieron. También normalmente se les llama de sangre fría a los reptiles. En realidad no significa que tengan sangre fría. Lo que pasa más bien es que ellos no pueden regular su temperatura corporal como nosotros. Ellos necesitan de estar en ambientes cálidos o calurosos para poder ser más, tener más movilidad. Igual que nosotros, respiran aire por sus pulmones. Incluso también las que pueden llegar a vivir en el mar, como las tortugas. Por ejemplo, esta, aunque pasa mucho tiempo bajo el agua, también tiene pulmones y respira por ellos. Y finalmente, pues, ponen huevos. Igual que, por ejemplo, las aves y algunos otros. Bueno, principalmente aves y anfibios. Ellos ponen huevos, pero estos son como de una consistencia un poco más, como coreácea, blandita, a diferencia de la de los aves. Entonces, pues, tradicionalmente a los reptiles se les han agrupado, bueno, los encontramos en distintas como formas, tamaños, colores. Que no necesariamente están relacionados entre ellos, pero, pues, los clásicos son los cocodrilos, que entre estos incluye esta especie que es el gavial, bueno, que son, tienen un hocico más largo, más estrecho. Las tortugas, que podemos encontrar algunas especies marinas, algunas especies terrestres, como esta de aquí, que son muy grandes, son de las galápagos. Son consideradas de los animales que viven más años, algunos llegan a vivir más de cien. Esta tortuga de aquí se llama tortuga laúd, que es marina, igual es luego, está a veces en peligro porque mucha gente colecta sus huevos y los usan para distintas cosas. Otras que son muy curiosas son estas que parecen... ¿Cómo, para qué usan sus huevos? Algunos se los llevan y los venden para comérselos, algunos dicen que tienen propiedades medicinales, y otros, pues, simplemente por la maldad de llevárselos, pueden venderlos a precios muy altos, pero, pues, eso es un problema, porque no dejan que las tortugas bebenazcan. Les comentaba de estas que están aquí, estas se les llaman tuáteras, son unas especies como de lagartijas, lagartos, que solo viven en Nueva Zelanda. Son considerados fósiles vivientes porque se ha visto que son muy similares en muchos aspectos a como eran sus antepasados que se han encontrado en fósiles. Y actualmente nada más están en este lugar que les digo que es Nueva Zelanda, y algunas corren... bueno, hay peligro de extensión por ahí porque se han introducido algunas especies como los gatos, que las pueden cazar. Además de estas, tenemos a las típicas serpientes, que hay de... de estas hay mucha variedad, podemos ver de muchos tipos, como las cobras, hay de muchos colores, como las coralillos, o hasta las falsas coralillos. Y también tenemos a los lagartos. Este lagarto aquí, grandote, me parece que es el monstruo de guila, que es de los pocos que tienen por ahí mordedura venenosa. Estos son los que se encuentran, me parece, en Australia. Y esta cosita que está aquí en la esquina, si la alcanzan a ver, parece también una lombriz, ¿no? O incluso una serpiente. Pero en realidad también es un lagarto, se les llama lagartos gusanos. Y estos, pues igual que las serpientes, en algún momento perdieron las extremidades. Algunos de ellos por ahí también conservan algunas, pero muy chiquitas. Vale, ¿cómo se llama? ¿Este? Sí. Sí. Estos, así comúnmente, les llaman lagartos gusanos. Ya si los buscas, ahí por ahí encontrarás, este, algunos distintos nombres, especialmente nombres científicos. No sé si ya les han llegado a hablar de ellos, son como nombres más laboriosos, más largos, para referirnos a cada una de ellas. Pero así comúnmente, en lagarto gusano. Ellos se... Gracias. Sí, de nuevo, lo que hacen es excavar con su cabecita por la tierra. Tenemos algunas características, igual que nosotros, pues, percibimos el mundo, ¿no? Por medio de nuestros sentidos. La mayoría de los reptiles, por ejemplo, los cocodrilos, los caimanes, también algunas lagartijas, pues, tienen unas fosas nasales, que son las que les permiten olfatear. Pero hay casos muy curiosos, como las víboras o los monstruos de guila, como este, que tienen lenguas muy largas, que también les permiten percibir olores por medio de su lengua. Respecto a la visión, hay algunos tipos de ojos. Parece como si fuera un dinosaurio, con la... Son muy parecidos a como nos imaginamos que fueran los dinosaurios. Sí, nada más que es muy pequeño. Ni tanto, ¿eh? Fíjate que esto está grande. Estos pueden medir hasta tres metros. Sí. Entonces, bueno, tenemos que... Hay tres tipos de ojos, dependiendo de cómo es su pupila. Uno es que su pupila se redonda, muy parecida a la nuestra y al de otros animales. Estos lo tienen principalmente algunos reptiles, que son de actividad del día, que andan, pues, por el día. Su pupila es como este tipo, que es más como una línea vertical. Estas, pues, presentan principalmente reptiles nocturnos. La misma forma de su pupila, su pupila les ayuda a que puedan percibir mejor cómo son las cosas durante la noche. Y también hay algunos que tienen la pupila horizontal. Esto es más raro que ocurra. Esto en realidad lo vemos más en algunos animales como cabras y otro tipo de animales herbívoros que se alimentan de plantas. Se cree que también en parte les ayuda a tener como un campo de visión más periférico, poder ver hacia los lados, que entre un poco más de luz por sus lados izquierdos y derechos y puedan voltear hacia arriba y hacia abajo, justo para evitar que, pues, tal vez prevenir a algún depredador que les venga del cielo. Su pupila es algo muy característico. De hecho, es por esto que normalmente, que, bueno, desde hace tiempo para acá, se agruparon a los reptiles en este grupo, que eran parte, que muchos eran escamosos. Esta piel está recubierta por este tipo de escamas que, dependiendo cómo sea su forma, se les pueden agrupar en distintas formas, como son las granulosas, como por ejemplo la de los camaleones, que seguramente alguna vez vieron un camaleón. También ellos tienen algo muy característico, que es que pueden llegar a cambiar de color su piel. Esto es gracias a unas células dentro de su misma piel muy específicas que tienen esta capacidad de cambiar. Algunos creen que es de acuerdo a su estado de ánimo o también para camuflajearse en el ambiente. Puede haber una piel este más como lisa, como la que encontramos en las tortugas marinas o en otras serpientes. Pero esta pata, por ejemplo, es de una tortuga terrestre. Igual es muy similar a como son las lisas, pero aquí vemos la diferencia entre una aleta de tortuga marina y una pata de tortuga terrestre. Y esta que se le llama más como aquillada, que por ejemplo aquí en esta serpiente podemos ver como sus escamas pareciera que sobresalen como si fueran espinitas. Y algo aquí igual muy chistoso es que muchos de ellos mudan de piel durante su crecimiento. Conforme van creciendo las escamas y la piel en general empieza a quedarles como pequeñita, por ejemplo. Algunos de ellos lo pueden mudar completa, como este gecko que pareciera que tiene una sudadera, ¿no? Pues parece como si un lagarto se estuviera comiendo a otro lagarto. Sí, pero es su misma piel de este. La va dejando conforme va creciendo. Algunos que tienen las patitas por lo mismo la van dejando como por cachitos. Pero las serpientes que no tienen sus patas pueden dejar la piel completa y a veces luego pasa que uno se las puede encontrar en el campo. Y bueno. Aquí me gustaría preguntarles, con esto que han visto, ¿dónde creen que viven los reptiles? ¿Dónde se imaginan que podamos encontrarnos? ¿Dónde andarán? En árboles, agua y tierra como las serpientes. Árboles, agua y tierra, sí, sí, sí. ¿Algún otro? ¿Algo más específico tal vez? Los podemos ver en el día, en la noche, en específicas horas. Exacto. Algo que yo hice muy curioso es que dependiendo, algunos tienen ciertas actividades, ¿no? Algunos son más, se les llama diurnos cuando viven durante el día, salen a comer, andan por ahí. Pero muchos otros son nocturnos, salen hasta la noche. Entonces, pues les voy a pasar unas imágenes de unos paisajes y me gustaría que me dijeran si piensan que ahí podríamos encontrarlos. Ahí, por ejemplo, alguien ya dijo muchos lugares. A ver, no sé, ¿qué opinan? Aquí en el desierto, ¿creen que pueda haber aquí reptiles? Sí. Sí, a veces. Sí, a veces. Sí, aunque el desierto pueda parecer un lugar como muy caluroso, que no haya nada, porque pues vean, está todo vacío. ¿Qué podría uno encontrar de comer, no? Ni siquiera hay agua. Pero pues la verdad es que sí, muchos animales se han adaptado a la vida en estas condiciones. Por ejemplo, estos tres tipos de reptiles. Este que está aquí es como, se le llama el diablo cornudo. Estos igual son lagartos que si ven, por ejemplo, su coloración. Tiene colores más como amarillentos, cafezosos, igual que esta serpiente. Que el mismo color les ayuda a infligiarse en el lugar, en los desiertos, a pasar desapercibidos. Si no estoy bien, creo que hay unos cuantos en el desierto de Sonora, ¿no? Sí, sí, en el desierto de Sonora hay bastantes tipos de reptiles, especialmente de serpientes. Aquí en este lugar es más como un humedal, un río, puede ser también un pantano. ¿Creen que aquí pueda haber reptiles? Sí. 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 Sí, ¿verdad? Yo también creo que sí, es muy seguro. Los cocodrilos. Exacto, hay muchos en estos pantanos, especialmente en una zona de Estados Unidos, en el norte, en California. Es una zona muy pantanosa donde hay muchos cocodrilos, pero también podemos encontrar distintos tipos de tortugas, o incluso debajo del agua, hay muchas, dependiendo del lugar, puede haber muchas víboras, están muy grandes, como en el Amazonas. ¿Víboras? Ajá, las víboras pueden estar bajo el agua mucho tiempo también. ¿Puede ser la anaconda? Exacto, la anaconda es una víbora que se... que es muy grande. No sé si alguna vez llegaron a ver la película de anaconda, que es de terror, no sé si deberían verla, no la vean mejor. Y hay una... Yo vi una de Shara. ¿Esa cuál es? Shara, creo. Ah, yo no la conozco. ¿Ahí sale una anaconda? Está en... No, no sale. Ah, bueno. Pero es del desierto, de serpientes del desierto y de pantanos. Ah, del desierto del Sara. ¿A eso te refieres? ¿A Sara? Ajá, Sara. Ah, pues sí, sí, ahí podemos encontrar serpientes. A ver, otro. Este es un bosque tropical. ¿Aquí creen que pueda haber? Sí, serpientes. Serpientes. Sí, como dicen aquí, pues parece que las serpientes están en todos lados, ¿no? Pero también podemos encontrar de este tipo como iguanas. Y por ejemplo, este que es muy curioso, que se llama Dracobolans, también le llaman este lagarto volador. Esta especie es más tropical y se encuentra en Australia, me parece. Y este tiene una característica muy particular, que pueden ver aquí, tiene como si fueran dos alas, ¿no? Como de mariposa o algo así. Está formado por su misma piel, al igual que las ardillas voladoras. No sé si bien llegado a ver cómo tienen como de sus bracitos para abajo unos pliegues de piel. Les ayudan a planear, a andar de árbol en árbol. Entonces, en estos sitios que son más tropicales, con un clima más húmedo, pero muy cálido también, podemos encontrarlas desde el piso, o algunas que anden en los árboles, como las serpientes, o estos que andan volando de una rama en otra. ¿Cómo cuánto puede medir ese lagarto volador? Esos son muy chiquitos. Son muy chiquitos, tampoco miden tanto. Perdón por la... Sí, así el dato bien, bien, no te lo manejo, pero sí son... No deben medir más que por como esto, tal vez lo de una mano, poquito más tal vez. En el mar, igual, pues este ya les había contado, ¿no? Hay chugas marinas, como la que sale en Nemo, espero que ya hayan visto Nemo, es una película muy bonita. Sí. Sale una tortuga que le llaman tortuga verde marina. También tenemos otro tipo de tortugas marinas, como es esta, que es la cahuama. Y además, en las Islas Galápagos, hay unas iguanas muy, muy, muy interesantes, porque son las únicas iguanas marinas que hay. Ah, sí, que comen alga. Sí, exacto. Entonces, estas iguanas se alimentan de algas y tienen que... Y que estornudan sal, ¿no? Sí, 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 como andan en el océano y el agua es salada, pues acumula mucho y tienen que sacarla de algún modo. Y finalmente, aquí, ¿qué opinan? Estas tres imágenes, esta es de la Ciudad de México, podemos ver aquí el Zócalo. Aquí no sé si se ubiquen en este lugar, espero que hayan podido ir antes de la pandemia, sino, pues, ya que las cosas vayan mejorando, puedan visitar el bosque de Chapultepec. Y esta foto es más de llegando al estado. Sí, Pec. No recuerdo. No sé si lo han ido. No recuerdo, señor. Está aquí. En la ciudad, pueden ir con sus papás ahora que... Bueno, esperemos a que las vacunen mejor, pero igual ya que las cosas vayan mejorando, puedan salir ahí a pasear. O no sé si, por ejemplo, igual han visto, vivan cerca de un cerro, de una sierra, como este es el caso. La gente aquí en esta zona de Catepec vive mucho. De aquí, aunque ya casi no hay árboles, pues está a la punta del cerro. ¿Ustedes creen que podamos encontrar reptiles en algún lado de estos? Sí, lagartijas. Un día fui a la sierra de Guadalupe y encontramos una serpiente mini. Sí, exacto. ¿Algunas lagartijas, tal vez? Sí, lagartijas. Principalmente, ¿no? Seguramente hay en su casa. Al menos en la mía hay. ¿No? Bueno. Bueno. Por ejemplo, tortugas. Este tipo de tortugas se encuentran mucho aquí en el bosque de Chapultepec. Hay un lago donde hay muchos animales, como tortugas, peces, patos. Estas tortugas, normalmente, la mayoría de las que he llegado a ver, son como las que venden en las tiendas de mascotas, de esas que tienen como orejitas rojas. Porque la gente va y las libera ahí. Y, pues, afortunadamente, las tortugas han sobrevivido, pero ahorita, pues, hablamos un poco sobre si es conveniente o no liberarlas. Pues, yo creo que es conveniente. A ver, ahorita, ahorita, ahorita tocamos ese tema, ¿va? Como mencionaron ahorita, la Sierra de Guadalupe tiene serpientes. Yo hace unos cuantos meses fui a la sierra del lado de... Pero no del lado, tal vez, el que fueron, que es el de Cautepec, que pasó por Ecatepec. Se me parece una de estas, que son las serpientes de Cascabel. Están muy chistes o no, nada más, de repente uno escucha el sonido que hacen. Y aunque ahí, como tal, aún estamos en la parte de la sierra, que podríamos decir que es un bosque temblado, tal vez. Por la cercanía y la forma en la que han crecido las personas, cada vez es más probable que encontremos alguna cerca. Sí, es que donde trabaja mi papá, hay unas serpientes. ¿Cómo se llama? ¿Qué? En la universitaria. Ciudad Universitaria. Sí, en Ciudad Universitaria, forma, está dentro de una gran reserva natural, que le llaman la REPSA, la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel. Ahí hay muchas iguales especies de animales, no solo de serpientes, también de otros tipos de lagartijas. Igual y ahora que las cosas cambien, puedan llegar ahí y verán que hay mucha vegetación también, sobre todo. Y pues como dicen, pues muchas lagartijas. Esta me la encontré justo ayer en la mañana, una lagartija bebé muy chiquita, me da apenas lo de un dedo. En la sierra de Guadalupe también hay unas lagartijas que se llaman espinosa de collar, porque parece que tiene un collar. Sí, sí, sí. Si tienen la oportunidad de ir a las sierras, cuando puedan vayan, ahí hay muchos animales y esa, como mencionan, está... Es muy bonita, ¿no? Muchos les llaman, le ponen nombres a las especies por cómo las ven. Y bueno, entonces, pues este mapita, son tres mapas, pueden ver los continentes, ¿no? América, África, Australia. Aquí pues podemos ver que entonces lagartos, serpientes y tortugas las encontramos prácticamente en todo el mundo. Como les dijeron, son serpientes ahí, parece que hay en todos lados, excepto en las partes de hasta arriba, que son las más frías, los polos norte. Sí. La clase pasada, Mari, les habló un poco de los animales que encontramos ahí, y pues sí, ahí no hay... Pues nunca mencionaron los reptiles. Ni un solo de reptiles. Sí, exacto. Y es por esto, esto va relacionado a lo que les dije, ven que les llaman de sangre fría, es porque pues no necesitan de estar en lugares calientitos para poder moverse, entonces pues no... Muy difícilmente llegaremos a encontrar alguno en una zona fría. Y me gustaría preguntarles, ¿ustedes creen que son peligrosos? ¿Algunos? Sí, 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 sí. La verdad es que hay muchos de ellos, especialmente serpientes, por ejemplo el lagarto de hila, el dragón de komodo, que tienen toxinas que pueden ser muy letales para nosotros, o incluso algunas especies que no necesitan tener veneno necesariamente, pueden llegar a ser peligrosas, como la anaconda que alguien ahí por ahí mencionó. Algunas serpientes, aunque no tengan veneno, se les llaman constructoras porque tienen una fuerza muy grande, son muy musculosas, por así decirlo. Y lo que hacen para matar a sus presas es enrollarse en ellas y terminar asfixiándolas. Y entonces pues hay que tener cuidado con algunos de ellos, pero pues sí me gustaría que habláramos un poco sobre la importancia de ellos, ¿no? Porque tal vez no han visto alguna película, pero hace algunos años atrás sacaban muchas películas sobre algunos animales, como tiburón, anaconda, serpientes en el avión, en el que las películas eran justo de terror. Lo que causaban era darnos, lo que esperaban era darnos miedo con la presencia de estos animales. Entonces, pues mucho tiempo en realidad se ha vivido con este miedo a algunos de ellos. Aparte mencionaron por ahí, parecen dinosaurios, ¿no? Así pueden ser atemorizantes, algunos son muy grandes. La serpiente de cascabel hace su sonidito que nada más lo escuchas así y sientes, ¡ay! Pues sientes la presencia. Pero, pues la verdad es que sean peligrosos o no sean peligrosos, pues son muy importantes para los ecosistemas. Muchos de ellos, especialmente, por ejemplo, lagartijas, se alimentan de algunos insectos o de cucarachas, por ejemplo, que pueden llegar a ser plaga para los humanos. Igual que todos los animales, que seguramente ya les ha llegado a mencionar perla o mari, pues tienen un papel en el planeta, pues tienen una función. Y, pues, por eso hay que conservarlos. Lastimosamente, pues sí hay algunas especies de ellos que están en riesgo, algunos hasta en peligro de extinción. Principalmente por lo que es el calentamiento global. Creo que también, Perla, ya a lo mejor les ha hablado a algunos de ustedes sobre lo que es, cómo ha aumentado la radiación, cómo llega más el calor del sol, por la disminución de la capa de ozono. Y esto puede afectar a varios lugares, por ejemplo, el océano, donde viven algunas de estas especies. También hay muchas personas que se dedican a cazarlos, muchas veces incluso de manera ilegal, o solo los matan por diversión. Algunos los trafican, los pueden vender, porque como vimos, muchos son extremantes, ¿no? Pueden llegar a ser muy altos para gente que les interese tenerlos, o solo para usar su piel. Entonces, pues, el problema es que se ven muchos animales, en realidad, sobre la cazería. También hay este mismo miedo que les llegamos a tener. En muchos lugares, por ejemplo, ahí, como les menciono, si viven muy cerca de una sierra, puede llegar a bajar alguna víbora por alguna razón. Y, pues, la gente les llega a tener miedo, porque, pues, las ven, me dicen, ay, no, están muy feas, me vaya a picar, me vaya a hacer algo, le vaya a hacer algo a los niños. Y las matan, o las atrapan y las matan. Y, pues, entonces, hay que tener en cuenta que sí pueden llegar a ser peligrosos para nosotros, algunos de ellos. Pero, pues, no por eso podemos, simplemente agarrar y matarlas. Lo mejor que podrían hacer es llamar a algún experto que se dedique a atraparlas y llevarlas de nuevo a un lugar seguro para ellas. Otra cosa también importante es las mascotas. La siguiente sesión del taller, Mari, les va a hablar un poco sobre mascotas, sobre su importancia. No sé si les vaya a mencionar que las mascotas pueden llegar a ser incluso peligrosas para otras especies. Los gatos son animales que quesan mucho. Las usamos para quesan ratones, para quesan perachas. Pero también en ocasiones pueden llegar a matar lagartijas o iguanas que se encuentren por ahí. Entonces, pues, sumado a todo esto, tenemos que normalmente nosotros, como personas, como que sentimos más bonito, ¿no? Al ver un pandita bebé, un leoncito, y enfocamos más nuestra atención a estas especies y a cuidarlas, a protegerlas. Pero en muchas ocasiones ignoramos a estas otras que, pues, vean, ¿no? A mí se me hacen muy bonitas, muy, muy... Sí, a mí esa se me parece un dinosaurio. Y este que está aquí en la derecha es el... Le llaman el clamidosaurio. Al mismo nombre dicen, ¿no? Que él inmediatamente parece un dinosaurio. No, esta tortuga que tiene como muchos picos y su cabeza en forma de pico. ¡Ay, está súper bonita! Ay, me alegra mucho escuchar como a ustedes también les gustan. Pero que, pues, sí. Aquí es muy importante ver que, pues, que cada ser vivo, ¿no? Tiene su belleza, su... Pues, su propio valor. Y no solo enfocarnos en, pues, en el pandita. Sí, está muy bonito también. Pero también hay que proteger a las demás especies. Entonces, pues, para acabar, pues, sí me gustaría preguntarles a ustedes. Ustedes como... Pues, como niños, ¿no? Siempre se les dice que los niños son el futuro del país. Ustedes, ¿qué creen que podamos... Que pueda ser la humanidad para ayudar a la conservación de estas especies que son reptiles? Cuidar la naturaleza y no matar animales. Eso es muy bueno. Estoy totalmente de acuerdo. Rodrigo, no sé, alguno. ¿Qué se les ocurre? Juana, tal vez. ¿No se les ocurre nada? Bueno, la que comentaron de cuidar la naturaleza es muy importante, ¿no? Aquí ustedes, tal vez no sé si ustedes sepan, hay lugares que se dedican a conservar muchas de estas especies. Por ejemplo, lugares que se les llaman herpetarios. Son los que se dedican a cuidar, a reproducir, o a proteger a algunas de estas especies que pueden ser también anfibios. Entonces, también, estos también los podemos encontrar en lugares como las universidades. En Ciudad Universitaria hay uno, por ejemplo. También pueden haber en zoológicos, como en el zoológico de Chapultepec, o el zoológico que está por Bosque de Aragón. Entonces, pues es muy importante que conozcan que hay lugares que se encargan de protegerlos. Entonces, si en algún momento tuvieran la oportunidad de visitar uno, o de incluso ayudar con algún intensivo económico, pues se les agradecerá mucho, porque, pues lamentablemente, en el país no se le dedica mucho dinero a estos lugares, y hay muchos de ellos que pueden llegar a estar en malas condiciones. Y, pues, si están malas condiciones porque no hay dinero, pues las serpientes, los lagartos pueden también estar en, pueden ser descuidados y, pues, no, pues no estaría bien, ¿no?, que les haga falta comida o que estén en un lugar, pues, muy sucio. Si llegan a ir, por ejemplo, también a un zoológico, pues recuerden que, pues, es importante. Los zoológicos son lugares gratuitos donde puede ir toda la gente. que llegaran a tener la oportunidad. ¿Sí? Dime. Nosotros fuimos a... ¿Cómo se llama? A... A donde fuimos, o sea, sí. Nosotros fuimos a viveros. Sí, a viveros. ¿Cómo se llama? Bueno, es un zoológico. Sí, los zoológicos también tienen a veces estas como... como secciones nada más de puros reptiles. Y sí, a mí me parece igual que recuerden siempre que... que aunque los zoológicos nos presenten a los animales, pues, como... para verlos y decir, ¡ay, no, pues sí está muy bonito! Pues también recordar que no solo son como mera atracción, no solo están ahí para entretenernos, también son seres vivos que tienen sus propias necesidades. Como les llegué a contar, pues los gatos pueden ser peligrosos para otras especies, entonces si tienen mascotas o planean tener mascotas, pues traten de tenerlas bien cuidadas, de darles de comer para que no se les vaya a escapar en la noche y termine comiéndose unas dos o tres aves, una lagartija. Normalmente pues ya se trata de recomendar mucho tener incluso los gatos en casa, que casi siempre pensábamos que los gatos pues podían estar, no son muy independientes, pero pues lo mejor que podrían hacer es para evitar que se coman algún animalito por ahí, es que estén en su casa. Igual relacionado a las mascotas, pues muchas de ellas llegan a ser estas tortuguitas, que se venden en los acuarios, y pues sí son muy bonitas y todo, pero si en algún momento llegan a tener una, o tienen ahorita una, pues recuerden que estas pueden crecer mucho. Llegan a tener tamaños muy grandes y luego la gente las cuida, las quiere cuando son chiquitas, pero ya que crecen, pues dicen, ay, ahora está, ¿dónde la metemos? Y las terminan liberando en ríos o en, por ejemplo, en un bosque de Chapultepec, y pues la gente pues tiene una buena intención, ¿no? Y a la gente pues tiene que ir a estar libre, pero es importante que tengamos en cuenta que estos animales están acostumbrados a otros ambientes. Algunos de ellos, por ejemplo, si la tortuga no sabe cazar porque ya se acostumbró a comer lo que le damos, pues puede que tal vez se muera, o por el contrario, que termine comiéndose a todo lo que hay ahí. entonces pues hay que ser responsables si en algún momento ya no quisieran tener una tortuga de mascota o echarle lechuguita o darle de comer lechuguita si también entonces pues si este ser responsables con ellos si en algún momento ya no llegaran a a querer tenerla o ya no pueden por alguna razón pueden justo llevarlos a lugares como los herpetarios o a lugares donde sepan que puedan darles un trato y pues finalmente pues igual o regalárselos a a otras personas que si les gusten y tengan un espacio más grande también eso es muy buena opción también y finalmente pues ya me mencionaron por ahí algunos que que han podido ir a la sierra si llegaran a poder ir a otro lugar o o en su jardín por ejemplo si llegaran a ver o en la o en la pared pegada una lagartija pues recuerden ustedes que también potencialmente pueden pueden estudiar estos animales la la ciencia que se encarga de estudiarlas se le llama arpetología y para eso pues tienen que llegarlo a un grado de en una carrera universitaria pero pues desde ahorita pueden ir haciendo observaciones anotaciones anotaciones si ven algún animal que no tiene que ser a fuerza es un reptil podría ser también un ave por ejemplo podrían ver este cómo son cómo se comportan y de hecho muchas veces las observaciones de la de la gente en la ciudad ayudan mucho a la gente que se dedica a estudiar esto si ustedes llegaran a ver una lagartija muy rara y por ahí de un color muy brillante o muy raro en algún lugar pueden hacer su anotación de la vi en tal día tal hora estaba haciendo esto y esos datos si los llegaran a a a compartir por ejemplo hay páginas de internet como naturalista o comentárselo a alguien por ejemplo a Perla tal vez le podría ser útil que dijeran ay vi este una rana un una tortuga muy curiosa por ahí estas observaciones luego son muy útiles para que los que se dedican a estudiarlas sepan dónde están distribuidos dónde pueden encontrarlos y pues eso era pues todo de lo que lo tenía ya nos aventamos casi una hora voy a dejar de compartir para por si tienen alguna pregunta este este que que yo que mi papá y yo vimos una lagartija en cuata huevo y cómo era pues creo que era carne era carne y qué pensaste estaba bonita te gustó sí me gustó mucho sí entonces pues sí hay lugares donde pueden llegar a verlas alguna otra pregunta por ahí Ana Rodrigo Amigali ay no Rodrigo eres verdad Alberto perdón Alonso no y bueno creo que un dato súper súper interesante de nuestro país es de que México es uno de los países más diversos en reptiles me parece que tenemos el segundo lugar el primero creo que lo tiene Australia bueno es allá en el continente en ese continente también hay muchos reptiles me parece no tengo bien el dato de quién tiene el primer lugar pero en México hay muchísimos muchísimos reptiles y eso es un dato súper importante en algún momento fue el primero creo pero pues hay muchas especies que mueren y desaparecen y por eso ya bajamos al segundo lugar por eso es muy importante cuidarlas y conservarlas también un problema es de que pues las ciudades crecen crecen mucho y entonces se tiran árboles se destruyen bosques pastizales que es donde llegan a vivir bueno más comúnmente y pues destruimos sus hogares y ya tienen que morir ¿no? porque ya no tienen casa y bueno creo que esa es mi aportación y si la siguiente clase vamos a ver si vamos a hablar sobre las mascotas y su importancia como mencionaba Ale para que nos veamos la siguiente semana ¿vale? sí gracias me gustó mucho sí gracias a ustedes por conectarse estuvo muy padre tu presentación Ale gracias muchas gracias pues una última pregunta antes de que nos despidamos no sé les gustaría algún otro tema algún otro animal una planta que les gustaría de que les hablemos Mari de las plantas carnívoras ¿por qué comen carne? es un muy buen tema y están muy interesantes pues va les parece luego que no comen animales que así como las moscas y así que no te pueden comer a ti muy buen dato se les llama carnívoras pero se alimentan principalmente de insectos de insectos que de algún modo tienen carne ¿no? pero pues eso lo podemos ver después igual si por algún algún día se les ocurre un tema o algo le pueden mandar mensajito a Perla y a ella nos comentará va pues entonces hasta aquí sería todo ya este pues muchas gracias por conectarse espero les haya gustado y nos estaremos viendo la otra semana para el taller de Mari gracias adiós 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 Gracias.